Dios le bendiga, pueblo de Dios, y Dios le bendiga otra vez más. Le habla a su hermano evangelista Willy Pavel de la Casa Santo Domingo, capital de la República Dominica. En este momento estoy aquí hermano, porque ya conocemos al apóstol Gustavo Paez, que tiene un ministerio floreciente allí en Colombia, y también Antonio Duncan trabajó con él. Y yo quiero ponerle esta profecía del pastor y apóstol Gustavo Paez sobre el profeta Antonio Duncan. Escuche bien. Te veo haciendo una inversión. Bien, lávate las manos. Y viste Dos lugares. Te van a entregar Una tierra en Estados Unidos. Les van a entregar una tierra en Estados Unidos. Escuchen bien. Llorarás de la alegría. Porque Dios va a abrir inclusive los papeles. Te van a entregar todo lo que tú estabas esperando. Y ni siquiera será una mujer, porque podría ser como decir, claro, con todas las admiradoras que tienes. No, no es con eso. No, no. Veo un hombre Que te ama. Estoy viendo algo en Miami también. Y me dice el Señor, yo te abro esa puerta y veo el Doral exactamente. Un día me dijiste a mí llorando, Señor, dime a dónde, qué quieres que yo haga. Y no quería que tomaras decisiones en confusión ni preocupado, sino que yo dirigiera tu vida. Y me dice el Señor, ahora tu mente está diferente y te voy a abrir la puerta de los Estados Unidos. Pero te entrego tierra. Esa será la señal de tu partida hacia ese lugar. Amén. Es verdad. Dios le abrió puertas en Estados Unidos, según lo que vemos. Hasta ahora la profecía va bien porque Dios le abrió puertas en Estados Unidos y muchas puertas que le abrió en Estados Unidos. Pero vamos a seguir escuchando. Tierra. Y entonces estabas preocupado por tus hijas y les dejarás tierra también. Cada una de ellas tendrá su apartamento y podrás descansar. O sea que también le va a dejar propiedad a su hija. Cada hija tendrá un apartamento. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Pero también emocionalmente yo tengo siervos míos asignados para ella. Hombres que las amarán, las cuidarán y me servirán. Y dice el Señor, tu generación será una generación diferente que nunca cometerá los errores que tú cometiste. Cogiste el carro y comenzaste a conducir. Y me decías, Señor, no sé qué hacer porque estoy así. Reflexionaste sobre tantas cosas que pasaron. Yo nunca te juzgué, hijo, nunca, jamás, jamás, jamás. Mire tus debilidades. Siempre te he visto como lo que tú eres para mí. Tu madre me dedicó a mí. Pero tu padre te formó. Amén, amén. O sea, le estuvo profetizando a la hija. Que van a tener buenos esposos. No van a pasar por lo que él pasó. Ahora le está hablando de los padres. Muchos se preguntaron por qué tu padre no desarrolló la iglesia y fundó. Porque tú fuiste su iglesia. Quiero que entiendas eso. Cuando alguien te pregunte cuál fue la obra de tu padre, vas a decir, yo fui su iglesia. Las multitudes se concentraron en un lugar y pensaron que eran las multitudes de un pueblo, de un lugar. Y no sabían que las multitudes vendrían a través de tu vida. Que le habló toda su vida a uno solo. Evangelizó a uno solo. Le profetizó a uno solo. Pero ese solo está cambiando naciones con mi poder. Por eso el enemigo te ha lanzado todo lo que te ha lanzado. Ha querido arruinarte. Pero yo voy a sacar espada por ti. No te afanes. Amén, 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 amén. Él confió mucho en el Señor, hermano. Este predicador. Han sido momentos tristes. Yo le envío un mensaje a todas esas personas que están criticando, especulando, devorando. Todos esos carroñeros que andan por ahí. Dejen esa familia tranquila. Mejor oremos por esta situación que están viviendo ellos, hermano. No dejemos a gente tranquilo. Yo sello tu corazón. Y dice el Señor, voy a poner un sello ahí. Y la señal cuando te despierte, yo mismo lo haré y te diré, ella es. Te amará, te cuidará, tendrás un hijo. Y me dice el Señor, el sueño que tanto querías. Que tendrá un hijo, tendrá un hijo, le está diciendo él ahí, bueno, pues no se cumplió eso. Esa parte no se cumplió. Porque él le está diciendo que va a recibir señal de la que es. Me imagino yo que sea de la esposa que va a recibir. Y tendrá un hijo. Bueno, no sé si dejó a la mujer embarazada, porque ya eso con el tiempo se va a saber. Pero vamos a seguir escuchando. Seguirá el legado. Que tú me amas. Nunca me han negado nada. Nunca. No, 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 nunca me han negado. Estoy renovando todo, dice el Señor. Irás a donde yo dijera que fueres e irás a lugares donde no. No, nunca jamás habías ido, pero no irás a lugares de tu pasado. Hoy se cierra un ciclo. Y gente que te hizo daño, te van a volver a invitar, no vayas a ir con ellos. Cada vez que te invitan es para herirte y golpearte. Pero cada vez que te golpean, te vas a hacer más fuerte. Yo estoy contigo, dice el Señor. A veces pienso que tú no estás, pero yo vuelvo a empezar. Espíritu, hoy tu oración, hoy tu oración la escuché. Amén, amén, amén. Amén, hermano, ahí está. Esa fue la profecía del pastor y apóstol Gustavo Páez sobre Antonio Dunca. Yo le aconsejo que usted puede comentar, pero con respeto. No en todo vamos a estar de acuerdo con ciertas cosas. En otras sí, otras no. Pero yo le aconsejo de que oremos, vamos a orar para que el Señor tome dominio y control de la nueva esposa, de sus hijas, de sus familiares, para que el Señor, hermano, le fortalezca, le ayude. Porque este muchacho fue muy procesado.